por el Espíritu Santo y decirle, mira hermanita, si vos no querés, problema tuyo, ¿verdad? Yo sí quiero, yo sí quiero dejarme mover por el Espíritu Santo, yo sí quiero. En Argentina a veces parece que se pide aval hasta para ir, no sé, al baño del retiro, ¿no? Entonces, avales, ¿no? Entonces, claro, si no tenés el aval, pero, claro, como que tenés que tener el aval firmado por todo el mundo, ¿verdad? Para poder ir hasta el baño, parece. Entonces, pero ir a visitar a un enfermo no te lo impide nadie, ¿sí o no? Ser testigo donde te mueves no te lo impide nadie, y eso solo lo hace el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a pedirle que se mueva, ¿te parece? Vamos a pedirle una nueva y poderosa fusión para ver dónde nos quiere, el que es el dueño, el centro, ¿sí? Bueno, ¿dónde me querés que te sirva? Yo quiero salir de acá con un propósito, sobre todo con propósito de profeta, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo te animo a que si estás en una situación difícil en tu casa, en tu familia, con un hijo, con una hija, profetiza. Cuando uno profetiza también viene el carisma de fe, ¿sí o no? Viene, viene de la mano, ¿no? Porque uno profetiza con esperanza, bueno, mi hijo está en las drogas, te alabo y te bendigo, Señor, ¿sí? Y profetizo sobre la vida de este hijo, que lo que vendrá sobre su vida, ¿sí? Será mejor, será bueno. Profetizo que él saldrá de esa situación con esperanza, ¿no? Que él conocerá la vida, ¿sí? Profetiza sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, ¿sí? Tomá las armas que el Señor nos da y seamos profetas llenos de esperanza. Amén. Vamos a ponernos de pie, entonces, y vamos a alabar al Señor. Perdón, vamos a pedir una nueva fusión del Espíritu Santo. Una nueva fusión de su Espíritu. No, toquen, toquen igual. Un canto al Espíritu. Que todos sepamos. Él está, cerrá tus ojos. Y vamos a hacer un momentito de alabanza primero, ¿sí? Vamos a alabar al Padre, un momento. Luego vamos a alabar al Hijo, ¿les parece? Sí. Y luego vamos a alabar al Espíritu Santo, ¿sí? Alabar, no a pedir, ¿sí? Alabar. Y luego vamos a pedirle, sí, esa nueva fusión de su presencia en nuestras vidas, para que se nos mueva por completo. Así que ahí, cerrá tus ojos. Y démosle gracias a Dios, ¿sí? Démosle gracias. Gracias, Señor. Gracias por escogerme a mí para estar en este lugar, en este retiro. Gracias, Señor, por traerme hasta aquí. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana. Te alabo y te bendigo. Te alabo porque me has escogido, porque me has llamado. Te alabo y te bendigo. Te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Santo, Santo. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia por no ser, quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia por no ser, quiero alabarte, más y más aún, 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 quiero alabarte. Mis manos hacia mí, las aves del cielo cantan para ti, las vencias del campo se han llegado a tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia mí, quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad. Tu lugar yo no sé, quiero alabarte, más y más aún, las vencias del cielo cantan para ti, las vencias del campo se han llegado a tu poder. Quiero levantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Y ahí te invito, quédate con las manos en alto un momento, vamos a alabar al Padre, vamos, cerrá tus ojos. No vamos a alabar en lenguas, vamos a obrar en entendimiento primero, ¿sí? En entendimiento, ¿cuáles son los atributos del Padre? Pensá en sus atributos y empezá a decirlo, empezá a alabarlo por sus atributos. Te alabo, Padre, porque eres un Dios creador, te alabo, Padre, porque tú lo dijiste y existió, te alabo, Padre, si es una sola palabra tuya baja, te alabo, Padre, porque eres omnipotente, te alabo, porque eres omnisciente, omnipresente, te alabo, Padre, porque me pensaste, porque me creaste, porque me casaste del seno de mi madre. Te alabo, Padre, porque lo que más amabas me lo diste, a Jesús, a tu hijo, te alabo, Papá, porque eres mi abad, te alabo porque soy tu hijo, te alabo por cada alianza que fuiste haciendo con tu pueblo, te alabo por ser un Dios cercano, un Dios que nos olvida de nosotros, te alabo, mi guardián, te alabo porque me proteges, te alabo porque me cuidas, te alabo, te alabo porque tú eres el que me ayuda. Te alabo, Dios proveedor, el que todo lo necesario me da, el que me provee paz, el que me provee vida, el que me provee alegría, el que me provee esperanza, te alabo porque soy tu pequeño, tu pequeñito, Señor, Padre amado. Te alabo y te alabo, te alabo y te bendigo en esta mañana, bendito seas, quiero alabarte con todo mi corazón, papá, de ser él, quiero alabarte. Más y más salud, buscar tu voluntad, tu gracias a todos, te alabo, 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 te Amar a tu voluntad, gracias por tu ser yo quiero amarte. Amar a tu voluntad, gracias por tu ser yo quiero amarte. Amar a tu voluntad, gracias por tu ser yo quiero amarte. Amar a tu voluntad, gracias por 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 tu voluntad. Te alabamos porque teniéndolo todo te hiciste uno de nosotros Jesús Te alabamos porque eres el camino que queremos transitar la vida Te alabamos Señor porque eres la verdad que queremos proclamar Alabado sea Jesús porque eres la palabra de Dios hecha carne Palabra viva te alabamos y te bendecimos Jesús Por esa cruz que tenía nuestro nombre Porque diste la vida por nosotros te alabamos Por cada uno de esos clavos, por tus azotes Porque todo fue por nosotros, bendito seas Te alabamos por tu pasión, por tu muerte, por tu resurrección Alabado sea porque estás vivo Alabado sea porque estás reinando Alabado sea porque estás aquí con el mismo poder Alabado sea porque sigues sanando Alabado sea porque darte con nosotros en la Eucaristía Alabado sea Jesús Bendito seas Señor Jesús Amor de los amores, príncipe de paz Te alabamos y te bendecimos Buen pastor, bendito seas Que cuida su rebaño Alabado sea la puerta por la que entramos a la salvación Alabado sea Jesús Principio, principio y final, alfa y omega Alabado sea el dueño Alabado sea porque todo fue creado por ti y para ti Te alabamos y te bendecimos Jesús Bendito seas Quiero alabarte con todo mi corazón Señor Jesús Y dejarme amar por ti Bendito seas Santo, 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 Cantan para ti, las creencias del campo se ven a tu poder, quiero levantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Y conocerte, y conocerte, más y más aún, y conocerte, más y más aún, con mostrar tu voluntad, gracias a los que se van a hacer. Cantan para ti, las creencias del campo se ven a tu poder, quiero levantar, quiero levantar mis manos hacia ti.